¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y aquí les traigo un nuevo juego. En esta ocasión vamos a empezar una nueva serie de juegos para PC de pocos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a jugar juegos para la computadora, pero que no sean tan pesados, que no requieran una computadora muy potente para poder jugarlos, porque sé y conozco que muchos de ustedes no tienen una computadora súper potente y es igual que yo. Así que vamos a empezar con este juego que se llama WRC, es de carros, es como una especie de rally, pero nada que ver con un simulador de conducción, no, es un juego muy arcade, demasiado arcade diría yo, incluso muy parecido a... quería evitar la comparación a Mario Kart, pero es obvia. ¿Por qué? Porque agarramos una especie de poderes que podemos utilizar en la carrera como es habitual en los Mario Kart. Así que es un... aunque no tiene mucho que ver con la conducción, ni siquiera con la vista de la cámara, sí tiene ese punto que lo hace compararse al Mario Kart. Pues nada, la conducción como les decía es muy arcade, la vista es muy hacia arriba, muy en la parte de arriba, como clásicos, como varios clásicos de conducción. Y pues nada, es muy divertido, no pesa prácticamente nada, gráficamente no es... no destaca, pero lo que tiene es que es muy divertido, muy sencillo de jugar. Utilizas tres botones prácticamente, cuatro botones que, derecha, izquierda, adelante, atrás y freno. Y aparte, enter, que es donde activa los poderes. Prácticamente es todo muy sencillo y, pues nada, espero que me vaya bien, porque es un poco difícil hablar y jugar a la vez. Voy en último lugar, como ven aquí, estoy sin poder, pero la verdad es que aquel que se lo hice tenía un escudo, así que valió madre. Vamos a ver, conforme pasan las carreras, como es habitual, vas a desbloquear carros, vas a desbloquear poderes, mejoras, pistas obviamente. Y de verdad, de verdad, de verdad, es un juego muy divertido. Es que se lo recomiendo, yo lo estoy jugando, no mucho, lo estoy jugando un par de horas y la verdad es que me gustó, para lo que pesa, para lo que es, es un gran juego, de verdad. Vaya, vayan, no manches. Las curvas, trato, ¡mierda! Trato de darlas más cerradas para que, para poder ahí avanzar, para poder agarrar car... Ahí está, curva cerrada, aunque me abría la última. Pero vamos bien, vamos bien. En primer lugar, espero seguir, tengo un escudo de poder. Lo activo, lo activo para que no haya problemas. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué es un bole de olla? Vamos, vamos. Ahí está. De verdad, este juego... Mierda, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Este juego, de verdad, hace pasar un buen rato, y más si lo juegas en línea con tus amigos, o buscar gente nueva. Como si quieras, es muy divertido. Ahorita puse un poder que es bomba, como una bomba de humo, que hace que no vean los competidores de atrás. Otra bomba de humo tengo. Mierda, me levantaron un rayo. ¡Ah! ¡No mames! También que iba y me voltearon, no puede ser. Y ahí se está la mesa ya enseguida. ¡Ah, me recargo en la pared! Los coches son destructibles, o sea, si ven, se destruyen relativamente bien. Y pues nada, de ir en primer lugar, quedé en último lugar. Esto de verdad que... ¡Ah! Pues nada. A darle, a darle que... Vamos a jugar un poquito más, ya para despedirme. De verdad, recordándole que se suscriban, que le den un me gusta, que compartan, que me den consejos. Que si ustedes tienen un juego que es de pocos recursos, me lo digan para poder ponerlo aquí. En la sección de juegos con pocos recursos. Voy a seguir con series, voy a seguir con gameplays de otros juegos. Pero decidí hacer esta serie que va a recopilar cada semana, cada dos días, cada día, cada mes, cada lo que yo tenga ganas de hacer un video. De juegos que utilicen pocos recursos para que ustedes los prueben y los descarguen. Acepto cualquier opinión, acepto cualquier crítica, de verdad. Ya saben, esta es su comunidad, no es mía solamente, es su comunidad. Y aquí vamos a generar contenido para ustedes. Así que, vamos a jugar un poquitito más. Y ya para despedirme, porque no quiero que estos videos se hagan largos. Quiero ser los muy cortos, para que sean más digeribles. Así que, media vuelta más y nos vamos. Vamos bien. Vamos el segundo, tercero. Ahí peleando, peleando, cola, cola. Ahí está. Lo que tengo yo es que no controlo muy bien los gatillos y me estampo muy seguido. Así que, espero y confío que ustedes no lo hagan. Porque mi carro empieza como nuevo y termina siendo una chatarra, de verdad. Aunque voy en primer lugar. Ahí está, buena curva. Buena, muy buena curva. Recta. Vamos, 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 chicos. Ahí está. Mierda, una tormenta. Aquí ve el escudo. Otra vez, otra vez igual. De ir en primer lugar, hasta último lugar. Y encima con una maldita cortina de humo que no me deja ver absolutamente nada. Pues nada, amigos. Yo me voy a quedar aquí jugando otro rato. Pues nada, ya saben, suscríbanse. Denle me gusta. Compartan. Y no me queda más que despedirme diciéndoles muchas, muchas gracias. Y nos vemos hasta mierda. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Yeah. Adiós. 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 Gracias.